Júnior, importantísima victoria para los leones viniendo desde atrás. Ya se convierte en la cuarta ocasión en la temporada en la cual los leones logran tener una reacción y venir desde atrás. ¿A qué le atribuyes todo esto? En realidad, al enfoque, al enfoque que cada uno mostramos en el juego. Al principio nos vimos un poquito flojos, pero gracias a Dios pudimos venir de atrás. Seguimos mantener enfocados, en realidad que eso es lo que nos va a seguir permitiendo obtener triunfo y venir de atrás. Súperón, correremos bien las bases, aprovechar, ser agresivos en el día de hoy. Háblanos de todo ese esfuerzo colectivo. Sí, eso es una esencia que tiene el equipo. El equipo puede correr, el equipo puede batear, el manager está montando jugadas. Lo que hay que estar preparado para aprovechar el momento, aprovechar el momento y las situaciones que ellos no lo permitan. Ya por último, Júnior, tres anotadas, tres hits y además un triple remolcador. Háblanos de tu desempeño en el día de hoy, que vino de menos a más. Fallar los primeros turnos, pero luego arreglas todo. Sí, sí, en realidad pude enfocarme, pude seleccionar mi pincheo en los próximos turnos, que en realidad el juego no se va a hacer un solo turno, sino seguir enfocado y no perder el ritmo del juego. Siempre mantenemos enfocado y hasta el último out.